Yo una vez hablé con usted, se recordará de su oficina, pedí hablar con usted, usted me atendió. Y le dije bien claro, señor Mozo, aunque yo no haya votado por usted, pero estamos para apoyar. No queremos tumbar ninguna gestión, queremos apoyar la espaldad. Pero eso va a depender mucho, señor Mozo, de quienes le rodean a usted, de quienes realmente hacen trabajo para la comunidad, de quienes realmente quieren que esa gestión salga adelante. Después de escuchar a cada uno de los dirigentes sociales, el alcalde de Villa El Salvador, Santiago Mozo, reconoció que su gestión cometió algunos errores, por los cuales pidió disculpas. Pero ahora algunos funcionarios están siendo cambiados por funcionarios que ya que vienen de El Salvador. Porque a veces es un momento, no lo conocen con quién es, quién, pero esto. Ahora, en su edad que no bajó a pueblos, yo creo que ahora voy a bajar. Si estoy viniendo a los mercados, a la mayor parte de los mercados, conversar con el pueblo, a los colegios, he ido a conversar con ellos. Yo creo que su petición, señora Rosa, muy buena y yo creo que esto lo debe hacer. Pero poder aprender también cada vez más. Todos estamos dispuestos a aprender, creo que todos aprendemos cada día. Los representantes de las organizaciones sociales presentaron al alcalde un petitorio, en el cual solicitaban su inclusión en la gestión municipal, la destitución de los funcionarios foráneos del distrito, el cumplimiento de la resolución 042, que señala la clausura del mercado que funciona en el local de La Coaves, entre otros. Que esta reunión, en todo caso, es la consecuencia de estos cinco meses en que usted ya viene manejando la gestión municipal. Para nosotros, los dirigentes, los representantes de las organizaciones sociales, un poco nos incomoda el hecho de que no haya podido haber un diálogo con usted. En diversas oportunidades, hemos presentado cartas de las organizaciones solicitando su presencia para poder conversar. La población hizo sentir cuál era su opinión al respecto. Posteriormente, ustedes mismos hicieron una invitación al segundo sector para explicar también el asunto de los arbitros, del pago de los arbitros. Sin embargo, nadie se apersonó y de manera que eso generó un mayor descontento. Quien también pidió disculpas fue el gerente municipal Rafael Oliveira, a quien en todo momento los dirigentes responsabilizaron de la ineficiencia del municipio. Bueno, esa es una facultad bien simple del señor alcalde. Si el señor alcalde tiene disponibilidad inmediata, el día, la hora, el momento que quiera. El señor alcalde sabe de mí, que él tiene a disposición mi cargo. Yo vengo acá a ayudarlo en un tema de lealtad. Él será la persona que indique el momento que yo me tenga que retirar. Sin embargo, yo ya puse a disposición mi cargo y él será la única persona que lo tenga. Me anima el propósito profesional, de coraje, de dignidad, de hombre, de salvaguardar nombre, apellido, profesión y ayudar a una persona con lealtad. Eso es todo, en un momento probablemente difícil. Al término de la reunión, los dirigentes sociales y el alcalde Santiago Mosso, junto con algunos regidores y autoridades municipales, firmaron un acta de compromiso. En este documento, el municipio se compromete a la creación de una comisión técnica mixta mediante resolución de alcaldía, con la finalidad de resolver los reclamos presentados. Dicha comisión lo integrará en las organizaciones sociales y representantes de la municipalidad. Sí, bueno, pues esperemos que lo tomen de la mejor manera posible, dado que creo que se ha cumplido lo que nosotros, como los organizadores, los hemos trazado. Sí, queremos que los entiendan. Muchas gracias. Gracias por nada.